... José Luis Méndez Amigos, vamos con los detalles de la prueba que cierra la programación En el quinto centenario, por buscar ubicación detrás del punto de partida Observamos al número 3, Papo B El favoritismo bastante compartido en la prueba Entre Papo B, Imperio y El Ilusionista 1700 metros la distancia de la prueba Vamos a estar listos amigos, muchísima suerte para todos Listos los competidores Quietos Todos En el partidor Listos, se abrieron las puertas En la prueba que cierra la programación del quinto esta tarde Retrasos en la partida para Emperador Quedó en el último lugar Raudo y Veloz, como siempre viene Papo B Apoderarse del primer lugar Coloca de inmediato dos cuerpos de diferencia Sobre Tanguero Y El Ilusionista que avanzan para el segundo y tercer lugar Luego en el cuarto puesto A unos 10 de la punta Está quedando Imperio Y cierra filas Emperador En el último lugar del primero El último hay aproximadamente unos 25 cuerpos Iraron la primera curva Desembocan en terrenos de la recta opuesta Es la sexta del programa Y domina Papo B Al frente Papo B marcha con unos tres cuerpos de diferencia El Ilusionista está en el segundo lugar Hacia el tercero lucha Imperio junto a Tanguero Y continúa en el último lugar Emperador En plena recta opuesta Papo B está al frente Mantiene tres cuerpos sobre el Ilusionista Que trata de buscarlo por la parte externa de la cancha En el tercer lugar ha pasado Imperio Luego en el cuarto lugar está quedando el número uno Tanguero Y continúa Emperador en el último puesto Se le acerca el Ilusionista Papo B que sigue al frente Pero con menos ventaja Entre ellos se incorpora la pelea El Tordillo Imperio Tres ejemplares en busca de la primera colocación Imperio por fuera El Ilusionista en el centro Papo B adentro Se acercan así al poste de los 400 finales Imperio está pasando a dominar la prueba El Ilusionista queda en el segundo Papo B quedó en el tercero Se acercan al giro De la última curva Enderezan ya En terrenos de la recta definitiva Al frente Imperio Imperio domina la prueba El Ilusionista quedó en el segundo lugar Papo B para el tercero Restan aproximadamente 200 para la sentencia Al frente el Tordillo Imperio Con el Gitano Renzo Almonte Difícilmente lo derrotan Muy fácil Vienen las manos Para el segundo El Ilusionista Parando Imperio A cinco cuerpos en el segundo El Ilusionista Para el tercero Arriba el tres Papo B Luego en el cuarto Se ubica Emperador No ha cruzado la meta Aún el número uno Tanquero En el último lugar En la victoria Y despegándose En la recta final Para Imperio Número cuatro Segundo triunfo De manera consecutiva Para este ejemplar Y que bien se las Ha entendido Renzo